hola amigos como les va bueno les quiero enseñar esta colección de caballitos de carrusel tipo carrusel miniatura en porcelana con base de bronce vamos a ver este por ejemplo tiene su base de bronce es en porcelana es un caballito así como tipo bronco estos tres miden estos tres este este y este mide tres centímetros de alto estos de acá ya miden 19 centímetros de alto y este es un relieve este es un adorno de pared este es en resina este mide como unos 32 centímetros de alto por 33 de ancho aproximadamente entonces pues así se ve el conjunto se ve muy padre son de base de fronce con base de bronce con piedrería si no mal recuerdo usando de franklin mint es una marca que hace puras cosas bonitas están muy detallados y pues serían que serían siete piezas en total con todo y el relieve entonces se ve genial hazme cualquier pregunta al respecto estoy atuso